Definitivamente un evento muy especial, porque creo que lo reúne todos, o tiene todos los elementos que buscamos en la empresa. Es la seguridad primero de nuestros trabajadores, y qué mejor marco que sea un evento familiar, porque precisamente el fin último de cuidarnos todos y cada uno de nosotros, los que trabajamos en las minas, es para regresar íntegros, sanos y salvos a nuestra casa y poder disfrutar de lo mejor que tenemos en la vida, que es nuestra familia, estar con nuestros hijos, verlos crecer. Entonces se conjuntan estos dos elementos muy, muy, muy importantes. Muchas felicidades a todos, su participación ha sido sensacional. Cuando diga el segundo lugar, automáticamente se sabrá quién tiene el primero. Me falta el aire. El segundo lugar de Cantando por la Seguridad. Señoras y señores, este es un momento lleno de emoción. ¿Cuántas veces, cuántos ratos se dedicaron a estas personas a escribir por lo más preciado que tienen ahí en casa, ustedes, la señora, los hijos, el segundo lugar, ya sé, el segundo lugar, lo voy a decir fuerte, lo voy a decir con mucha emoción, lo voy a pronunciar con mucha enjundia, el segundo lugar, Cristiano Barrera. Me quedo con la gran satisfacción de que somos pioneros en un evento de esta magnitud. Al principio lanzamos una convocatoria y jamás nos imaginamos terminar en este evento. a estas dimensiones, me queda un gran sabor de boca, agradezco muchísimo. Primeramente a la empresa por darnos el apoyo de hacer esto en estas magnitudes. Agradezco a los colaboradores por esa iniciativa, porque muchas veces nosotros podemos proponer un proyecto, pero el realmente tener esa iniciativa, 14 propuestas recibimos, tuvimos muy buena participación también por parte de contratistas, y entonces muy probablemente también ya para el próximo año, pues tenemos que superar, superar esto. Y el aplauso y el corazón que le puso Javier Duarte a su composición, le han hecho acreedor al primer lugar, Javier Duarte, fuerte el aplauso, lleno de cariño. Javier Duarte, fuerte el aplauso, lleno de cariño. Bueno, muchas felicidades, que bonito tu premio. Bueno, antes que nada quiero decir que tengo muchos años en esto de la locución, y muy pocas veces he tenido a un público de la categoría que tienen todos ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Mis respetos! Muchas gracias, de verdad, que me siento muy contento, de verdad, no sé cómo explicarlo, es algo que estuve trabajando en ello, y aquí está el resultado, en verdad, me siento muy feliz. Con mucho optimismo, con mucho movimiento rítmico, para que las palabras se te queden, y estés en movimiento, cuando las escuchas, tienen un mensaje, ¿no? Sí, de hecho que sí, fueron muy buenas, muy buenas canciones las que hubo, muy buenas composiciones. Nunca me sentí completamente seguro de obtener, claro que estaba luchando por obtener el primer lugar, pero sabía que la competencia iba a estar fuerte, ¿no? Buenas noches tengan todos ustedes, realmente un ambiente pavuloso, su entusiasmo, yo creo, va a hacer que nuestros participantes, en ganar este concurso, le echen todas las ganas posibles para ser los triunfadores. Ya lo dijo Talamantes, esto empezó nada más como un evento local, prácticamente conmigo Janet y mi hijo ingeniero, tenemos la intención de buscar una canción que refleje la seguridad, y dije, adelante, lo podemos hacer aquí, y tratamos de hacerlo, como dijo Talamantes ahí en el Tejabán, iba a ser local, únicamente lo iban a escuchar nuestros trabajadores, pero dijimos, bueno, ¿por qué no lo abrimos a las familias, familias que participen, que participen con una porra, que impulsen a su gente para que canten mejor, no sé cómo cantarán los muchachos, pero realmente yo siento que el entusiasmo que le pongan a su canción, y los ánimos que tienen, sobre todo en mencionar la seguridad, va a ser muy grande, que gane yo creo el mejor, y les agradezco a todos el estar aquí, y apoyen a su favorito, apláudenles, grítenles, y todos van a ser ganadores, yo creo que todos, todos vamos a ser ganadores, no creo que este sea el primer evento, ni el único, y dependiendo del éxito que tengamos, yo creo que lo vamos a volver a repetir, gracias, y buenas noches, y disfrútenlo. Mi nombre es Javier Duarte, la canción se llama Vive, Bueno, me inspiré en lo que uno vive en el trabajo, me enfoqué más en lo que es la familia, lo que uno vive a diario, lo que vives a diario en tu trabajo, y que lo puedes aplicar también en tu casa, en todas partes que tú andes, y la familia para mí es algo muy importante, algo en que ellos me han apoyado siempre, y pues estoy muy orgulloso de la familia que tengo. Estoy en el área de Mina, tengo, ya voy para ocho años ahí, en septiembre cumplo los ocho años, y sí, la verdad sí hay muchos riesgos, tiene que estar uno siempre alerta, siempre atento, saber lo que está haciendo. Una, bueno, porque me gusta cantar, y otra porque varios compañeros ahí no me dijeron que me animara, que tenía una oportunidad ahí de lograr algo, y lo principal pues que me gusta. Sí, completamente es original, yo la compuse, todo lo que es la letra, la música me ayudó un compañero, un amigo que estimo mucho, que se llama Ramón Arias, él hizo lo que es la música, todos los arreglos, el ritmo yo lo tenía en mente, y se lo pasé a él, y él fue el que me ayudó en gran parte de este proyecto. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en estos eventos, a mi familia, que es muy importante, como te decía, para mí, y a mi empresa, a todos, pues que lleve un mensaje más bien para todos mis compañeros, que algo que les den que pensar, que si algo están haciendo mal, que a lo mejor que esto les sirva para hacer mejor su trabajo, y desempeñarlo mejor, y saber que alguien siempre nos espera en casa, que es lo principal. Señoras y señores, con nosotros, Javier Duarte. Hola, ¿cómo te vas con tu seguridad? Solo para saber, ¿cómo te sientes antes de trabajar? ¿Qué importante es, antes de tu día iniciar, para que sano y salvo, a casa tú puedas llegar? La vida es así, en un instante todo puede cambiar, con una buena actitud, cosas buenas siempre podrás lograr. Aquí la seguridad, es el punto principal, y siempre lo debe ser, del principio hasta el final. Vive, 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 y ser feliz, trabajando seguro en casa llegarás, vive, 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 vuelve a sonreír, y seguro siempre lo lograrás. Tu equipo de protección, siempre debes portar, arnés y línea de vida, son por tu seguridad. Tres puntos de apoyo son, al subir a operar, el canto y el cinturón, no los vayas a olvidar. Mira a tu alrededor, muy atento debes estar, debes de pensar, siempre antes de actuar. No importa el área y el equipo que vayas a operar, los procedimientos siempre debes implementar. Vive, 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 y ser feliz, trabajando seguro en casa llegarás, vive, 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 vuelve a sonreír, con actitud de vida, tú lo lograrás. Sé que al terminar tu labor, muy cansado estarás, pero esa buena actitud es la parte esencial. Es la parte esencial. Cuídate siempre y como debe de ser, para que al final a casa tú puedas volver. La familia es algo muy especial, por lo que siempre tú, a diario debes de luchar. Piensa en ese beso y el abrazo que te darán, y al abrir la puerta, muy contentos te recibirás. Vive, 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 y ser feliz, trabajando seguro en casa llegarás, vive, 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 vuelve a sonreír, y seguro siempre lo lograrás. Vive, 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 vuelve a sonreír, con actitud de vida, tú lo lograrás. Vive, 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 sé feliz, trabajando seguro en casa llegarás. Vive, vive, y ser feliz. Vive, vive, Vuelve a sonreír Muchas gracias a Javier Duarte por su participación Encantados de escucharte ¡Fuerte el aplauso! Muy buena porra compañero Muchas gracias, muchas gracias Un excelente evento La verdad es que muy complacidos todos La dirección, nosotros Del evento y del talento que tienen los muchachos Del gran power que tienen para lograr Toda esta convocatoria Y hacer una cosa tan sensacional Definitivamente lo tenemos que estar transmitiendo De alguna manera a todas las unidades Luis, que la gente sepa que hay talento Y que nos interesa el escenario de la seguridad Y que tenemos que buscar todas las herramientas Para lograr el objetivo que es cero accidentes Mi nombre es Valentín Hernández Mecinas Y el nombre de la canción es De regreso a casa ¿De dónde eres? De aquí el Ejido del Diamante No, pues es que escuché el concurso que había Y pues me pareció muy importante Y muy interesante ¿Tú la escribiste? Así es, sí, yo la escribí Pues en la seguridad está basada para que reflexionemos Todos los mineros, todos los trabajadores Así es, yo la grabé y este Yo acompañé también Y otros chavales me acompañaron para requintear y para bajear ¿Por qué es importante la seguridad en tu trabajo? ¿Aquí estás? En el área de mina Es muy importante porque pues Si no la aplicamos Pues a lo mejor no podemos regresar enteros a casa O igual no regresamos vivos Pues a mi familia Se la doy con mi familia Y pues para que me escuchen Toda la familia de los mineros también Me imagino que Valentín no hay perra Del Diamante y de la Red Blanca ¡Gracias! 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 Y fue en una mañana Cuando de la casa Salí a trabajar Dijo mi familia Dios te bendiga Sentir felicidad Me fui muy contento Y con muchas ganas Y mucha actitud Para trabajar y poder regresar y a los míos mirar La seguridad y la actitud son muy importantes Los procedimientos hay que conocemos para trabajar La seguridad está por encima de la producción Primero hay que cuidar para producir y cuidar a los demás Te queremos mucho, papi Te esperamos en casa, cuídate Oye amigo y compañero, te invito a meditar Para que trabajes y leches ganas, pero todos en calidad Recuerda que en la vida solo hay una, no nos vaya a pasar Lo que no queremos es un incidente o accidente pasar La seguridad y la actitud son muy importantes Los procedimientos hay que conocer para trabajar La seguridad está por encima de la producción Primero hay que cuidarse para producir y cuidar a los demás Muchas gracias a Valentín Hernández Por entregarle su talento e inspiración El apoyo de la porra de Valentín Bueno, mi nombre es Demercio Murrieta, la giola Y mi canción es La seguridad de un estilo de vida Decidí hacer la canción Mi canción habla más bien de la actitud de las personas Porque pues a mí siempre me ha gustado estar Siempre andar alegre, con buena actitud Y demostrárselo a mis compañeros para que ellos también Pues anden un poco alegres Y sí, pues es una de las bases que yo me inspiré en la canción Sí, hombre, no, nos habían dicho que nomás era cantar por la seguridad Y veo que ahora pues nos cambiaron las cosas Y sí, estamos un poco nerviosos todos Porque pues la verdad nunca está en un escenario Y pues sabemos echarle ganas a ver qué sale Y primeramente Dios, de este, pues decirle a los compañeros Que la seguridad puede ser lo más importante de todo Porque se cuida uno u otro Se la dedico a mi familia A mis hijos Tengo cinco hijos Por ellos yo trabajo Se los dedico a ellos Recibamos con un aplauso fortísimo A Demesio Buenas noches a todos Mi canción habla un poco de la seguridad Y de la actitud que debemos dar día a día en el trabajo Espero les guste Hay cosas en la empresa que no se deben hacer Por ejemplo, el violar el procedimiento Quiero decirte, amigo mío, constantemente no Y no La empresa lo hace porque es parte de mí Con tu familia verte feliz Necesitas darte cuenta Que un equipo somos aquí Y a casa diario hay que llegar Cuando yo llego a mi hogar Y con mis hijos así yo puedo estar La empresa lo hace porque es parte de mí Con tu familia verte feliz Porque tú llegaste a esta empresa Cursos a ti te importe De seguridad siempre te hablo Solo está en tu actitud Porque siempre hay que respetar Los procedimientos de seguridad Y a tus compañeros siempre apoyar Y así en equipo trabajar Mi vida es mejor La seguridad está en mí Y ahora soy muy feliz Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú llegaste a esta empresa Cursos a ti te impartió De seguridad siempre te hablo Solo está en tu actitud Porque siempre hay que respetar Los procedimientos de seguridad Y a tus compañeros siempre apoyar Y así en equipo trabajar Gracias Vamos pues ahora a recibir A José Manuel Jiménez Hernández Mi nombre es José Manuel Jiménez Hernández El nombre de mi canción es Trabaja seguro, tu familia te espera Yo vengo del ejido El Coyote Pues más que nada en la familia, en mi familia Pues que es lo que me motiva del diario ir a trabajar Y pues valga la redundancia, ¿no? Trabajar con seguridad para cuidarme a mí y a mis compañeros Pues más que nada a concientizar un poco a la gente A mis compañeros Que pues trabajemos seguros en todo momento Ya que pues todos pienso yo que tenemos en casa Quien nos espera, ya sean nuestros padres Nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra esposa Que eso yo creo que debería ser nuestro mayor motivo Para ir a trabajar al 100 Sí, así es Así es, pues de primero era nada más Hay que componer una canción, ¿no? Y pues tú la presentas y a ver qué sale Y ahora no, pues esto se extendió un poco Se fue a componer la canción Hazle arreglos, ponle música Y al final de cuentas también terminas cantándola, ¿no? Y luego pues ahora presentarla ahí Ante el público, ¿no? Pues a mi familia, a mi esposa y a mis hijos ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan amigos de lo que les quiero hablar ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbaro, qué bonita esta primera parte! Realmente es un gran orgullo para nosotros el impulsar estas nuevas ideas y como siempre desde hace 19 años que llegamos a Caborca en esta organización, somos pioneros. Hoy nos sentimos orgullosos de ser punta de lanza en este evento cultural, el cual fortalece e impulsa el talento artístico del colaborador caborgense. Para nosotros es un gran orgullo el que de aquí van a salir grandes artistas y hoy platicaba con el señor Carlos Pavón que vamos de aquí a sacar un concurso a nivel nacional, pero Caborca siendo punto de lanza. Para nosotros es una gran satisfacción el ser pioneros en este evento como siempre lo hemos sido en cada una de las iniciativas que lanzamos en Minera Penmont. Es un orgullo. Pido un afectuoso aplauso a alguien que trabaja con el contratista Martín Patrón en la unidad Herradura. Él se llama Omar Alberto Almazán Núñez. Mi nombre es Omar Alberto Almazán Núñez y vengo de la empresa Martín Patrón. Me animé porque ahí en la radio Herradura, en la radio de la mina, ahí pasaron los anuncios del concurso y pues me animé porque pues ando en eso de la cantada y compongo y grabo canciones por eso. Ese mero rap 100% caborqueño de la colonia La Huerta. Pues a todos los compañeros ahí para cuidarnos que el mensaje les quede claro que necesitamos andar atentos y seguir todo el reglamento que está ahí en la empresa. Algo así me imaginaba la verdad yo porque es una empresa grande no creo que hubiesen hecho algo chiquito y yo me imaginaba algo así. ¿Estás nervioso? Pues poquillo nomás pero se quita eso ya, ya estando entrado ya se quita eso. Gracias, mi tema se llama Nuestro Cuerpo y Tierra debemos cuidar. La seguridad es un hábito que no debe faltar en cualquier lugar. El EPP se debe cargar nuestro cuerpo y tierra debemos cuidar. Siguiendo los procedimientos, reglamentos y estando atentos vamos a quedar al centro de un accidente fatal. Hoy compañeros si vas a soldar el permiso de ir a fuego debes de solicitar. Si vas a trabajar en electricidad, la tarjeta de candado no se te vaya a pasar a agregar. Respeta señalamientos, trabaja en equipo. Si tienes dudas pide ayuda, tú para eso estamos para trabajar en equipo. La seguridad es un hábito que no debe faltar en cualquier lugar. El EPP se debe cargar nuestro cuerpo y tierra debemos cuidar. Si no más cuida la flora, la fauna cuida, tus compañeros cuida. El medio ambiente reciclando todo en su lugar. Madera, plástico, metal, aceite usado, quemado en nuestra tierra y la tenemos que valorar. Este consejo va para seco, Samira, Contruplan, Harry, Rome, DR, Ola, Yola, Manecos, Comedora, Zapoli, Line, Exploración, Mingo, Line, Gente, Aprendido, Patrón. Y a todos colaboradores, ingenieros, contratistas sin excepción. La seguridad es un hábito que no debe faltar en cualquier lugar. El EPP se debe cargar nuestro cuerpo y tierra debemos cuidar. Así está el mensaje claro, hay que respetar procedimientos, reglamentos, señalamientos, trabajar en equipo, cuidar nuestra madre tierra y trabajo seguro siempre va a haber. Palabras de mi patrona y gracias. Muchas gracias, Omar Alberto. Vamos ahora a recibir... ...a alguien que colabora en Construplan Unidad Nochebuena. ¡Fuerte el aplauso para Alán Gabriel Félix Monreal! ¡Fuerte el aplauso para Alán Gabriel Félix Monreal! Mi nombre es Alán Gabriel Félix, tengo 26 años, también trabajo en lo que es en Minas Fresnillos, pero como contratista en Construplan. Resulta que en mi área de trabajo en operaciones en Construplan, yo manejo el camión 777G, y entonces al momento de ir escuchando lo que es la radio herradura en Minas, pues escuché este anuncio, esta gran oportunidad de hacer una canción que trate de la seguridad y que nos dé esos valores o ese estilo de vida que dice la Minas, ¿no? Para trabajar con seguridad, más que nada. Afirmativo, tenemos que trabajar, pues, si queremos llevar el pan de cada día a nuestra casa, tenemos que trabajar con seguridad, desde, pues, portar su casco, chaleco, lentes, guantes, muy importante los zapatos con casquillo y todo lo que sea necesario para la obra, ¿no? Pues, la verdad, me la dedico a mí mismo, porque cada vez que me levanto a lo que es al diario del trabajo, esto me queda como conciencia, el cómo debo de trabajar, ¿no? Pues, era esperarse que Minas Fresnillos se fuera a lo grande, puesto que es algo reconocido, ¿no? Como minería, entonces, para mí, al momento que dijeron que era hacer una canción, dije, que esto no se va a quedar así, tengo que grabarla en MP3, no puedo sacarla nomás con una guitarra, tengo que sacarla en MP3, tengo que ensayarla y probablemente sea necesario cantarla en un escenario. ¿Es nervioso? Posiblemente, pero es algo que tengo que saber cómo manejarlo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! exportar y está a la mitad de la canción. Quiero que lo repitan conmigo. Son reglas, reglas que salvan vidas. A ver, quiero que se muevan al ritmo de la canción. Trabajo cinco días a la semana para cubrir mis cuentas. Date cuenta, la seguridad es primordial. Si quieres aquí, seguir trabajando en la mina. Tu vida es valiosa, un valor exagerado. No tiene precio en dinero, cuídate primero. Antes de trabajar en las alturas, realiza tu permiso. Tu arnés de seguridad, que esté bien. Pulsa completo tu equipo de protección. Al trabajar con la soldadura, checa hasta dos veces tu máquina. Al manejar tu camión fuera de carretera, checa que funcionen las maneas. Hace unos meses en la mía nochebuena, el camión 07 dejó su plan. Cayó de frente, por cuestión es el peor accidente. Por cuestión es el peor accidente. Seguridad, tu equipo completo debes portar. Ejemplos reales, tensiones inseguras. Vemos a diario, buena tensión en el curso. Reglas que salvan vidas. Si ves algo mal, mi forma de seguridad, por el casco blanco lo vas a encontrar. Ponte el cinturón de seguridad, no te atrevas sin el amanejar. No fumas en espacios confinados, sigue los señalamientos. Si sigue todos estos consejos, te puedo apostar que aquí mucho tiempo vas a trabajar. Que aquí mucho tiempo vas a trabajar. Seguridad, yo, sí. Y dice el coro. Seguridad, tu equipo completo debes portar. Seguridad, tu equipo completo debes portar. Seguridad. Yeah. Bravo. Muchas gracias por hacer patente la cercanía que existe entre los contratistas. El grupo Fresnillo, VLC. Vamos a acomodarnos para la foto. Son de verdad momentos llenos de emoción. Con el talento de Omar y Gabriel. Muchas gracias. Vamos a recibir ahora del área de topografía Unidad La Herradura al compañero Guillermo Sánchez Ramírez. Gracias. Mi nombre es Israel Guillermo Sánchez Ramírez. Soy del área de topografía. Pues de escribir algo, pues de todo lo que hacemos, lo que vivimos ahí. No, pues imagínate, era como tanto nervioso. En mi vida me paro en un escenario. Es una forma de que se te pegue más una cosa. De cuidarte, ya sea en música o ya sea así como, por ejemplo, como las obras que hacen. Ponen más atención y se te pega más a que estés leyendo una cosa que te da sueño. Y en cambio la música se te pega y al ratito andas así, tú haciendo tu trabajo y estás cantando. Y ya te queda. Juntos por la seguridad. No, pues de que nos debemos de cuidar. De cuidar unos a otros. Aquí nos la llevamos en el trabajo la mayor parte del tiempo. Viene siendo como la otra familia que tenemos. Bien, pues tampoco contaban con eso, pero sí. Que no la dejara empezado, que lo terminara. Porque así no, pues termina, ni modo termina, no dejes de empezar. No es bueno dejar algo empezado. Necesitas terminarlo. Y por eso estamos aquí y pues vamos a seguir. Hasta donde lleguemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con nuestros procedimientos, hablo de seguridad. Vamos todos pa' delante, sin distinguir personal, haciendo un área segura donde se ha de trabajar. Vamos todos pa' delante, sin distinguir personal, haciendo un área segura donde se ha de trabajar. Contamos con siete reglas para poderlas salvar, compañeros, todos juntos las tenemos que aplicar. La unión siempre hace la fuerza, sin diálogo hay confusión. Lo que no sepas preguntar, están en su obligación, de informarte lo que ignore, por eso hay un superior. La unión siempre hace la fuerza, sin diálogo hay confusión. Lo que no sepas preguntar, están en su obligación, de informarte lo que ignore, por eso hay un superior. Lo que no sepas preguntar, eso se me va a quedar. Gracias Guillermo. Queridos amigos llenos de emoción, llegamos ahora al penúltimo finalista. Se trata de Cristian Barreras. Mi nombre es Cristian Alán Barreras y mi canción se llama Procedimiento de Seguridad. Y es una canción que salió de tantas cosas que suceden en lo que es el trabajo de la mina. Ha habido muchos accidentes y sobre todo eso son ocasionados por la actitud de las personas. Muchas veces venimos al trabajo con problemas de nuestra casa y no los resolvemos antes de venir al trabajo. Y a veces así pasan los accidentes por estar descuidando tareas que tenemos que hacer con seguridad. Sí, me enteré del concurso de ahí por hablar de un compañero y pues me animé porque me gusta la música. No lo hago profesionalmente, pero sí me gusta y me gustó la idea. De hecho lo pensé mucho a ver si le entraba o no y me puse a pensar un día sobre todo este tema que estamos ahorita comentando y si me ocurrió sacar esa letra de esa canción. En la canción me llama mucho a mí la atención y me basé mucho en mi persona porque yo tengo dos niños y mi esposa. Y se me ocurrió qué pasaría si yo tuviera un problema con mi esposa y no lo solucionara en la noche y el siguiente día en la mañana me despertara con una actitud negativa, totalmente diferente a como lo tengo que hacer en mi trabajo. Y así me voy en el trabajo y debido a esa actitud pues me paso un accidente fatal y pues de eso es lo que trata la canción. ¿Te imaginas? Pues no, ahorita me estoy enterando que sí va a estar bastante bien el evento. Y pues sí, estoy emocionado y nervioso como todo. Y pues sí, estoy emocionado y nervioso como todo. Y pues sí, estoy emocionado y nervioso como todo. Y entonces me raspaban y no solucionamos nada. Y me levanté para trabajar y el orgulloso verdad. Y que vivas a medir a la última vez que la aspiraba. Porque en mi trabajo no podía pensar Y en mi cabeza no quería hacer nada Y sobre el día, hoy en el día, hoy en el día perece por la mañana Todo el pasado era la última vez que me acababa Y un recibe indeportada, vida negra Mi vida en un segundo pasó y no pude cerrar No habrá que todo el destino que decidió Ya no podía abrazarlas, no podía esperar No se evitó de seguridad No se evitó de seguridad No se evitó de seguridad Y esperé que estaba ahí otra vez Y solo fue un mar a cero Y pensé en la condición No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer No pude cerrar, no puedo creer, no puedo creer No sé que estés porifies by tú No debería ser liberado Música Casco de viernes me acompaña de mi mejor día Entendí que las segundillas son de las que salvan vida Vuelve a mi casa y te esperará 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 Y las dos niñas son... ¡Adivinaron sus hijas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! Vamos a recibir Mi nombre es Rutilio Bacacegua Valenzuela Vengo del ejido Morelos Esto se llama... Primero está la seguridad Y la compuse a base de las pláticas que nos dan de seguridad Sí, como me voy andando las pláticas Se me ocurrió componerla de los mismos compañeros De los ingenieros Del mismo trabajo Sí, no, pues ya tengo... De hecho, he compuesto dos, tres canciones Ya depende de lo que vaya pasando Me gusta componer estrofas o versos Así, pues depende de lo que esté pasando Y me gusta tocar la guitarra Nomás que ahorita no puedo muy bien Pero le hago la lucha Es que me pego una enfermedad Y por eso digo a lo último Que le doy gracias a Dios Sí, así es Y estoy un poquito nervioso Porque no estoy impuesto Pues no me gusta cantar Pero entre el público no Así nomás Y le vamos a echar ganas A ver qué sale Sí, sí, pero me imagino Van a estar los compañeros Según van a venir Según todo el grupo A apoyarme Son los que me animaron Que me tiran a la canción ¿Qué grupo eres? Infernal ¿Qué es? No, pues a la familia Y a todos los compañeros Adelante A todos mis compañeros Yo les pido en mi cantar Trabajo que hacemos Hay que saber valorar Hay que cuidarnos nosotros Con mucha seguridad Con mucha seguridad Día con día se escuchan Esos motores tumbar De toda esa maquinaria Que tenemos que operar Que tenemos que operar Sea de día O de noche Tenemos que trabajar Condiciones inseguras Hay que saber reportar Ahí andan los ingenieros Que ellos se van a apoyar Hay muchos procedimientos Que debemos conocer Entenderlos Y aplicarlos Para el trabajo hacer bien Si no andas en condiciones Hay que hablar con la verdad Y recuerden Que primero Está la seguridad Esta vida es muy bonita Y hay que saber disfrutar Porque si algo nos pasará Creo que ya no hay vuelta atrás Hay algo muy importante Nunca deben de olvidar Recuerda que te esperan Tus hijos o tus papás Yo no me estoy despidiendo Por aquí vamos a andar Yo les doy gracias a Dios Por otra oportunidad Y recuerden Que primero Está la seguridad Gracias ¡Bravo! Yo también quisiera otra Pero no se puede Ingeniero Olvidres, personal todo de Minera Penmon, gente que vino de la herradura y apoyando a sus compañeros con mucho cariño Gente de Nochebuena Antes de que se vayan, les vamos a pedir Vamos a pedir un instantito de atención para escuchar los mensajes, primeramente del secretario general, don Carlos Pavón Con eso nos vamos a despedir, así es de que vamos a escuchar porque estas personas conocen a lo largo y ancho de la geografía nacional Cómo funciona esto de la seguridad y el bienestar de los trabajadores Don Carlos, un gusto tenerle por acá Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes, las familias que vinieron a apoyar La verdad que para nosotros es una satisfacción A mí en lo personal es la primera vez que vengo o asisto a un evento y más de esto de seguridad El Sindicato Minero Metalúrgico El Frente Desde que iniciamos hemos buscado siempre lo que ellos expresaron cada uno de ellos En sus músicas, en sus canciones, en sus composiciones Es precisamente lo que buscamos como sindicato Que ustedes como familia sean muy tranquilos, estén muy tranquilas cuando salgan a trabajar Y regresen a su casa con ellos, con ustedes, con su familia La verdad nos da mucha satisfacción, Ingeniero Alvides, Ingeniero Arredondo, a todos La verdad que es lo que hemos encontrado muchas coincidencias en la seguridad Anteriormente cada quien trabajábamos por las diferentes sensibilidades Y con esto se demuestra que la buena relación, la buena participación y la buena intención de los concursantes La verdad que es un magnífico evento, la verdad que nos llevamos una satisfacción muy grande Que esto va prosperando Tenemos seis años en este sindicato y miren hasta donde hemos llegado Es la primera vez que encontramos este evento Hemos visto otros eventos diferentes, otras cosas diferentes Pero como esta ha sido la única Muchas gracias y que pasen muy buenas noches Queridos amigos vamos a culminar este evento Escuchando las palabras del director general del grupo Fresnillo PLC Quien quiso estar presente en esta noche seguramente está complacidísimo Enchido de emoción porque conoce muy bien la industria minera de nuestro país Un aplauso fuerte para Don Octavio Gracias, gracias Pues nada hombre, que gusto haber estado esta noche con ustedes Y poder disfrutar juntos de este gran evento Una felicitación a todos los organizadores La verdad es que se ve el talento, el esfuerzo que pusieron Para que todos disfrutáramos de esta noche Muchas gracias Secretario General Don Carlos Pavón por tu presencia también Y con esto agradecimiento a todos los participantes Javier, felicidades nuevamente Mira que bien verte aquí con tu familia disfrutando este momento Igual a todos los participantes allá Muchísimas gracias por esa participación Por el talento Todos son ganadores como dijimos Y todos Refiriéndome a nuestros trabajadores junto con ustedes Realmente todas las familias deben sentirse muy orgullosos Muy orgullosos de tener gente que se levanta todas las mañanas Con una pasión por el trabajo Y esa pasión está aquí, la vimos esta noche Entonces, y fíjense como en los temas Vienen todos los mensajes importantes Que siempre estamos conscientes en el trabajo La seguridad, obviamente Los procedimientos para regresar sanos Íntegros con nuestra familia Y poder disfrutar de eso Que es lo más preciado No estar con nuestros hijos, con nuestra esposa Porque el trabajo realmente es la plataforma Nada más para nuestro desarrollo personal y profesional Y créanme que en esta empresa Y aquellas familias que han visitado a nuestra empresa Pues saben lo orgullosos que estamos Porque contamos con trabajadores De mucho talento, de mucha entrega Y ese talento hoy se vio en esta noche Muchísimas gracias Porque logrando una comunión Una coincidencia De nuestro sindicato Nuestros trabajadores Y la empresa Podemos lograr mucho Y vamos a estar por muchos años Aquí con ustedes Muchas gracias Señoras y señores A nombre del Grupo Fresdillo PLC El Grupo Peñoles Y todas las personas Pero sobre todo El talento De estos Sensacionales artistas Que despertaron A El son de esta convocatoria Muchísimas gracias Este foro tan especial Ha recibido La atención de todos ustedes Y seguramente eso es muy importante Pensar siempre en la seguridad Con un aplauso fuerte Para todos los artistas Signamos esta noche Muchas gracias A los directivos Y a los invitados especiales Pero sobre todo a ustedes Que con mucha pasión Hicieron de esta Una noche muy especial Enhorabuena Muy buenas noches Hola como te va Con tu seguridad Solo para saber Cómo te sientes Antes de trabajar Importante es Antes de tu día iniciar Para que sano y salvo A casa tú puedas llegar La vida es así En un instante Todo puede cambiar Con una buena actitud Cosas buenas siempre podrás lograr Aquí la seguridad Es el punto principal Y siempre lo debes Y siempre lo debes ser Del principio hasta el final Vive, 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 vive Y ser feliz Trabajando seguro A casa llegarás Vive, vive, vive Vuelve a sonreír Y seguro Siempre lo lograrás Tu equipo de protección Siempre debes portar Arnés y línea de vida Son por tu seguridad Tres puntos de apoyo son Al subir a operar El trazo y el cinturón No los vayas a olvidar Mira a tu alrededor Muy atento debes de estar Debes de pensar Siempre antes de actuar No importa el área Y el equipo que vayas a operar Los procedimientos Siempre debes implementar Vive, 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 vive Y ser feliz Trabajando seguro A casa llegarás Vive, vive, vive Vuelve a sonreír Con actitud de vida Tú lo lograrás Sé que al terminar Tu labor Muy cansado estarás Pero esa buena actitud Es la parte esencial Es la parte esencial Cuídate siempre Y como debe de ser Para que al final A casa tú puedas volver La familia es algo muy especial Por lo que siempre tú A diario debes de luchar Piensa en ese beso Y el abrazo que te darás Y al abrir la puerta Muy contentos te recibirás Vive, 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 vive Vive, vive, vive Y ser feliz Trabajando seguro A casa llegarás Vive, vive, vive Vuelve a sonreír Y seguro Siempre lo lograrás Vive, vive, vive Vuelve a sonreír Con actitud de vida Tú lo lograrás Tú lo lograrás Vive, 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 vive Y ser feliz Trabajando seguro Tú lo lograrás Vive, 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 vive Y ser feliz Trabajando seguro A casa llegarás Vive, vive Y ser feliz Vive Vive, vive Vive, vive Vuelve a sonreír ¡Bravo! ¡Javier Duarte! Muchas gracias A Javier Duarte Por su participación Encantados de escucharte ¡Fuerte el aplauso! Muy buena porra compañero Muchas gracias Muchas gracias